Acompáñame al Hospital Abandonado de Tampico. Fue construido en 1983 y era conocido como Centro de Rehabilitación Juan Álvarez. El hospital tenía la mejor tecnología de toda Latinoamérica. Se enfocaba en hidromasajes, nutrición y rehabilitación. Cerró sus puertas cinco años después cuando se declaró en quiebra en 1989. El hospital es de tres pisos y se encuentra a pocos metros del mar. Después de quedar abandonado, fue utilizado para fiestas y como canchas de pinball. Cuentan que muchas personas vienen a hacer rituales. En este baño encontramos partes de una serpiente. Nos dijeron que el hospital estaba adornado por muchas estatuas religiosas. Tenía ventanas grandes de cristal que ya están destruidas.